Jornada de ida y vuelta en el IPX35 como en el resto de las bolsas europeas. El selectivo español baja un 1,63% hasta los 8.756 puntos, después de haber llegado a subir más de un 1% hasta los 9.054 puntos, zona de importante resistencia, explica José María Rodríguez, analista de Bolsamanía. El giro a la baja se produce a la vez que en Wall Street, donde el Dow Jones ha llegado a marcar máximos históricos por encima de los 18.700 puntos, pero se gira para cotizar con caídas debido principalmente al lastre que supone el sector tecnológico y el sector eléctrico. Aún así, reacción tímida de las bolsas a nivel mundial ante la inesperada victoria de Donald Trump. Eso sí, la incertidumbre sigue ahí, como advierte la calificadora de riesgos S&P, que reitera el writing de Estados Unidos, pero advierte de la incertidumbre que suponen sus propuestas y del hecho que no tenga experiencia política anterior. Para seguir toda la información de los mercados, bolsamania.com.